Todos hemos disfrutado en algún momento de las aventuras de los Looney Tunes y cuando se juntaron con Michael Jordan, marcaron a toda una generación. Es por eso que hoy en Trencila te traemos cinco curiosidades que seguramente no conocías de la primera película de Space Jam. Lola Bonnie es hoy en día un personaje muy popular de los Looney Tunes, pero lo que no sabías es que tuvo su primera aparición en Space Jam y de hecho se tenía pensado que solamente tuviera presencia en este filme, pero tuvo tanta aceptación por el público que se quedó como miembro permanente del crew. Los animadores de Space Jam se esforzaron mucho en que la imagen de Lola Bonnie, el gran amor de Bugs Bunny, fuera perfecta y vaya que lo lograron. Durante la década de los 90 apenas estaba comenzando el apogeo del internet y Space Jam lanzó su propio sitio en donde podíamos ver contenido exclusivo y descargar imágenes de la película. Lo curioso es que la página mantuvo el mismo aspecto durante muchísimo tiempo y no fue modificada hasta que comenzaron a promocionar la nueva película. Tal vez no te haya tocado conocer ese diseño, pero estamos seguros de que te hubiera encantado. Para hacer Space Jam se necesitaron más de 500 animadores y es que la tarea no era nada sencilla, pues se tenía que lograr que Michael Jordan y Bill Murray aparecieran junto con dibujos animados, por lo que para gran parte de la película se debió utilizar pantalla verde, algo que era muy novedoso para esa época. Los animadores de Warner realmente hicieron un gran trabajo, pues la armonía entre personas reales y los Looney Tunes quedó más que perfecta. En Space Jam los guiños a otras películas son muy característicos, pero sin duda el más destacado fue el que hicieron Elmer Gruñón y Zambigotes durante el partido final, pues estos dos personajes aparecen con smoking, lentes oscuros y pistolas haciendo referencia a Pulp Fiction, la icónica película de Quentin Tarantino. ¿Tú qué otra referencia recuerdas? Algo que también fue muy sobresaliente de esta película fue su banda sonora, pues contó con los artistas más relevantes de hip-hop y R&B del momento, incluyendo a Coolio, Barry White, Eric Kelly, LL Cool y Basta Rhymes, y claro, el icónico tema principal de Quad City DJs, lo que posicionó al soundtrack en los primeros lugares de las listas musicales, alcanzando el segundo lugar en el Billboard 200 de Estados Unidos y certificándose con seis discos de platino. Esta banda sonora fue una verdadera genialidad. No cabe duda de que Space Jam marcó un antes y después en la historia del cine. ¿Qué otro dato curioso recuerdas de esta película? Déjanos tus comentarios y no olvides seguirlos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que con tu apoyo podemos seguir trayéndote más contenido como este. Y no olvides que Trencila lo haces tú. ¡Gracias!